El Mairi, au. El enemigo quiere que me salga del camino. Soy pre-pendiente a lo que hago, hago. Piensa en tanto en mí que se pusieron vagos. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme, pero fuera de la vía. Como no tienes salvación, quiere la mía. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme, pero fuera de la vía. Como no tienes salvación, quiere la mía. Si no salgo, seré todo. No te peques. Llego a la meta antes que el enemigo llegue. Si te confieso, mis errores no los rieques. Que estoy confiando en tus palabras, mal no breques. Tú y después para que al grito salen trenes. No hagas como bueno, el señor no lo niegue. Para pasar como en ejito de plaga viene un despliegue. Pero me voy con el iglesia cuando despegue. Y después lo mejor están todos los nenes. No te peques, no te peques, no te peques. No te peques, no te peques, no te peques, no te peques. No te peques, no te peques, no te peques, no te peques. No te peques, no te peques, no te peques. ¿Anda la vuelta? ¿Iba a sacarme para afuera en la vía? ¿You ready? I can't hear you, you know what I'm saying? I'm the party to meet you, they're so sick. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!